David, a las puertas de un partido de un fin de semana, un partido muy exigente para vosotros, frente a un equipo muy en forma. Sí, quizás, bueno, los dos mejores equipos de la categoría, así están demostrando los números, los dos que van arriba, partido ante un buen rival, un entrenado con mucha experiencia, un rival muy sólido, capacitado para jugar y para defender, que se adapta a todo y eso es su fuerte. Nosotros, venimos una semana muy complicada, personalmente y colectivamente, hemos sido muy autocríticos con nosotros, conmigo mismo y grupalmente, porque no nos vale lo que estamos haciendo fuera de casa, no nos vale. Es verdad que lo normal que fuimos mejores que el Ayamonte, que tuvimos ocasiones para ganar, pero no nos la metimos. Y después la sensación de que hemos perdido ese equipo dinámico, ese equipo veloz, ese equipo alegre, un poquillo. Yo puedo entender que el año es muy largo, que el trabajo muchas veces no está dando sus frutos, pero tenemos que ser fuertes de cabeza y esa ha sido un poco la semana. Mucha autocrítica personal mía, porque hay que darle otra vuelta de rosca a esto, porque han todavía 11 partidos, que han muchos puntos por delante. Contento porque llevamos dos semanas seguidas en playoff, durante todo el año no lo habíamos conseguido. De los últimos 14 partidos, una derrota. Todos esos son buenos números, pero realmente fuera de casa nos está costando mucho. Tenemos que adaptarnos mejor al campo, al contexto y esa alegría, ese entusiasmo, esa gana de ganar, que la tenemos, pero hay que demostrarla. La tenemos y hay que demostrarla. Yo entiendo, como os he dicho antes, que es un poco mental. Creo que hemos hecho partidos muy buenos y no hemos logrado el objetivo de ganar, sobre todo, porque ocasiones hemos tenido en todos los partidos y hemos tenido mucho más que el rival. Pero viendo el partido con mi cuerpo técnico, viendo esta semana el partido, nos falta esa alegría, esa chispa, esa verticalidad, esa energía, esa energía que durante el año alguna vez se pierde. Y creo que estamos en ese mes, ya no da hora. Llevamos ya una semana detectando que al equipo le falta esa alegría, que lo sabemos y se lo hemos dicho. Esta semana hemos sido más duro, hemos sido más claro, más duro, más transparente visualmente en los vídeos que le enseñamos, el diálogo que le mandamos y hay que seguir dando paso adelante. Dentro de eso es lo que hay que mejorar. Después somos positivos. Estamos, como he dicho antes, por segunda jornada seguida en playoff, no lo habíamos conseguido. Esta semana jugamos ante un rival de arriba, podemos demostrar nuestro nivel ante nuestra gente, en nuestro campo. Y nada, que ya no nos dejamos nada. Ya lo dije la semana pasada antes de la Llamontes. Somos un equipo que no somos fiables en los resultados continuos, que somos un buen equipo, que trabajamos bien, que hacemos cosas bien, que tenemos que mejorar y seguramente vamos a llegar a final de temporada con los equipos que estamos ahí peleando por esa zona de playoff. Pero con la cantidad de bajas que trae el Lucena, de gente de atrás, de gente arriba, con el máximo goleador de su equipo, quizás este sea el mejor momento para jugar contra ellos. Yo eso no me fijo. Nosotros hemos tenido también bajas en otra jornada y hemos ganado con bajas importantes. Al final, el Lucena tiene un plantillón, así nos está demostrando, y los números que están haciendo son fundamentales, son impresionantes, no hace falta, y eso no lo han conseguido 11 jugadores. Lo han conseguido 18, más lo que se queden fuera. Seguramente dejen a esta gente fuera sin convocar, cosa que nosotros no hacemos por la cantidad de jugadores que tenemos, porque tenemos una plantilla reducida. Pero nos han enfrentado a un muy buen equipo, como he dicho. Un buen entrenador, con mucha experiencia, lleva unos números muy buenos, han hecho una buena plantilla y va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, estamos capacitados para enfrentarnos a ellos, para hacer un buen partido, para hacer nuestro partido, para encontrar nuestra silla de identidad, para estar a gusto con balón, para estar bien con balón, que fuera de casa nos está costando mucho. Es verdad que al final hay campos fuera que te cuesta más el jugar, pero nos tenemos que adaptar al contexto de fuera de casa, nos tenemos que adaptar mucho antes, porque necesitamos también ganar fuera de casa. Nos ganamos desde Conil, si no recuerdo mal. Hablabas de todo lo que ha perdido el equipo, ¿crees que el Ciudad de Lucena es un rival más idóneo para recuperar esas sensaciones que un rival de la parte de abajo? No, porque el otro día jugamos a Montalcoria, en el 1.250 y algo van 3-0. Y después el equipo tiene esa bajada mental de esos 5-6 minutos, que es verdad que tienen dos, la mete a las dos. Creo que no, creo que es cuestión mental, y es lo que queremos trabajar con ellos, estamos trabajando toda la semana con ellos, y yo también, soy un autocrítico conmigo mismo, y el equipo tiene que mejorar. Si queremos estar en play-off, y si queremos estar por ascender, si tenemos la suerte de meternos en play-off, tenemos que mejorar muchas cosas, y en eso estamos, intentar mejorar. Creo que ellos hacen un muy buen trabajo, intentan hacer lo mejor siempre, intentan hacer siempre lo que les mandamos, pero no hace falta un punto más, no hace falta un punto más, que lo hemos tenido durante estos últimos meses, pero ahora, pues no estamos con esa fluidez que siempre hemos tenido, y fuera de casa nos está costando un poco más. Pero jugáis en casa, son más fiables aquí que... Sí, sí, creo que somos el único equipo que todavía no ha perdido en casa, que eso es difícil, pero bueno, nunca hay que hablar de eso muy fuerte, porque bueno, nos enfrentamos a un gran equipo, vamos a pasar momentos malos, se los transmitimos a los jugadores, habrá momentos que ellos nos dominen, que alguna vez nos tengan encerrados, cosa que a nosotros nos cuesta cuando nos pasa eso, y tenemos que ser fuertes mentalmente, pero es un partido bonito, al final un partido contra un equipo que está arriba todo el año, que lleva unos números muy buenos, increíbles, que tienen mucho valor eso, de los que estamos fuera, en otro club valoramos mucho esos puntos que llevan ellos, y bueno, la oportunidad de sumar más tres, que será muy importante para nosotros, y si somos capaces de coger esa energía, esa alegría que teníamos antes en el campo, pues mucho mejor. Álvaro, ¿estás ahí o qué le queda? Bueno, estamos ahí, iremos todos convocados, hay gente con molestia del otro día, y bueno, a ver cómo llegamos lo mejor posible para el domingo, y ya decidiremos. ¿Pero qué ha estado para entrar en la lista? La lista está últimamente toda la semana, veremos cómo lleva, al final un jugador que ha tenido mucha recaída cuando ha entrado, y tenemos que tener mucha, mucha vigilancia con él, por su perfil de, por su edad, que no es mayor, tiene 33 años, pero por su edad, por su perfil de jugar, entonces vamos a tener cuidado con él, para cuando llegue no se nos caiga más. ¿Diar apoyo al club, pagar los socios, esperar un colgreso a pesar de que es una buena entrada, y que sea fundamental el papel de la afición? Nosotros no podemos pedirle nada a ellos, al revés, nosotros simplemente que confíen, que nos aprieten, que nosotros también nos enfadamos mucho cuando perdemos, cuando empatamos, cuando no hacemos buenos partidos, pero nosotros a ellos no le podemos pedir nada, vamos fuera y van a vernos como hay a monte, aquí en Chapín un ambiente, necesitamos domingo ambiente, yo entiendo que quizá el objetivo de verano no es el que estamos logrando, que era luchar por la zona, por ser campeón, creo que no tengo plantilla para ser campeón, lo dije a pocos meses de empezar, pero sí plantilla para meter un play-off, y para intentar lograr el objetivo, y tenemos que estar todo a una, entendiendo que no estamos contentos cuando perdemos, nosotros somos los primeros, los que sufrimos mucho, somos muy autocríticos, intentamos mejorar, intentamos dar la vuelta a la situación, y lo necesitamos domingo, necesitamos domingo, pero como siempre, siempre, sé que van a estar, siempre que van a apoyar, y espero que, seguro, que durante el partido, pues, le pegan ese empujón a los jugadores, lo necesitan, porque yo los veo muy involucrados, con muchas ganas de lograr el objetivo, y todos, si estamos todos juntos, es mucho más sencillo, mucho más fácil, y bueno, remarto para el mismo lado, como se suele decir, pero la realidad, y confiamos mucho que el domingo, haya un buen ambiente, y que estos jugadores, hagan un buen partido, para que se sientan orgullosos de sus jugadores. En parte ya la última, ayer no pudiste entrenar en Chapín, no sé el motivo, y si es un contratiempo importante, no al poder utilizar el... Sí, claro, no entrenar en Chapín, el día de semana del partido, pues, es importante, pero no, lo dije, no me quiero meter, no es cosa mía, no me quiero meter, no influye, claro, durante la semana, en el planteamiento de partidos, en la adaptación a las medidas, al CESPE, a todo, pero, es lo que tenemos, durante el año, durante el año hemos tenido esta circunstancia, me lo comunicaron el miércoles tarde, por la tarde, más o menos, y ya está, adaptarnos a lo que hay, no hay excusas, nunca hemos puesto excusas, de que me he sentado en esta silla, creo que no he puesto ninguna vez ni una excusa, y me iré de esta silla algún día, sin ninguna excusa, porque es mi forma de ser, mi forma de trabajar, y si no me he quejado antes, no lo voy a hacer ahora, porque no sería lo correcto.